Famosos chavos rucos que se niegan a crecer. Todos estos famosos tienen más de cuatro décadas y todos sienten que tienen menos de 20 años. La diferencia entre unos y otros son los matices en su actitud y comportamiento, donde instalados en su papel de chavos rucos, por comodidad o su incapacidad para madurar, se niegan a crecer. Jordi Rosado Cuando era joven, Jordi Rosado comenzó como patiño de Adal Ramones en otro rollo. Hoy, a sus 44 años, ahora él tiene su propio programa de televisión, el cual resultó una copia que le aprendió a su maestro. Pero a 20 años de iniciada su carrera, el tiempo no ha pasado en balde, pues ahora Jordi se presenta como un chavorruco intelectual, que escribe libros banales repletos de muñequitos y estampitas dirigidos para adolescentes. Juan Carlos, el borrego nava La versión del chavorruco barbaján la encarna en definitiva el borrego nava. A sus 47 años de edad, lo máximo que ha logrado en su vida es contar chistes muy subidos de tono y exhibiré decanes semidesnudas a las primeras de cambio. Como si estuviera en una cantina rodeado de escuincles léperos, su creación, Guerra de Chistes, es el más claro ejemplo de cómo un chavorruco odioso y falto de carisma puede llamar la atención en la televisión mexicana. Jorge Van Ranking Otro ejemplo de cómo un cincuentón puede llegar a ser el ridículo, ese es Jorge el burro Van Ranking, quien sigue comportándose como cuando comenzó su carrera en el calabozo. A casi 20 años de ese programa, el burro sigue con los mismos destrampes, pláticas incoherentes y una actitud digna de un chamaco adolescente que da hasta pena ajena. Eduardo Videgaray Otro que no se cansa de hacerse el chistosito es el comediante Eduardo Videgaray, quien ha hecho su carrera a base de palancas y malas bromas. A sus 47 años de edad, el comediante se comporta como un chavo de 20 años, donde el relajo sin causa explota a la menor provocación y sin sentido alguno. Gracias a sus influencias en el gobierno, Videgaray ya agarró un nuevo programa de televisión donde habrá que aguantarlo al menos en lo que resta del sexenio. Héctor Suárez A sus 47 años, Héctor Suárez Gomis se autodenomina el rey del stand-up, siendo que ese género de comedia es explotado mayoritariamente, al menos en México, por muchachos que apenas comienzan su carrera. No importando lo anterior, él dice que es además actor, conductor y cantante, donde en proyecto que se ha parado, ha fracasado rotundamente. Adal Ramones El caso más dramático de todos es, en definitiva, el de Adal Ramones, quien se ha convertido en el arquetipo del chavo ruco en la actualidad. A sus 45 años, recientemente quiso ingresar a la televisión con sus mismos chistes y gorrita beisbolera, situación que causó la flojera de las nuevas generaciones y la indignación de las anteriores. Dando más lástima que alegría, Ramones anhela su regreso triunfal a la televisión. Facundo A la edad de 20 años, Facundo Gómez Brueda comenzó haciendo bromas pesadas y simplonas. Casi 19 años después, el supuesto comediante sigue haciendo lo mismo, pero ahora, sin pelo, con tres hijos y tras un divorcio a cuestas. Ante su negativa por madurar, Televisa ya se deshizo de él. Y en consolación, ha tenido que hacer papeles de doblaje y conducciones sin trascendencia para algunos reality shows. Omar Chaparro A sus casi 42 años, Omar Chaparro sigue creyendo que es el éxito juvenil del momento. Durante más de 20 años, hizo personajes cómicos de todo tipo, pero a últimas fechas, su ego se fue al extremo, al grado que ahora, decidió que quiere ser actor de cine. Eso sí, haciendo papeles de galán y de rudo, exclusivamente. Tras irse de sabadazo, su propósito actual es conquistar Hollywood. Raúl Araiza Rebasando los 50 años de edad, Raúl Araiza sigue creyendo que es la pura onda. Haciéndose el simpático, se viste como si tuviese 20 y habla como si en verdad acabara de dejar la pubertad. El actor, últimamente, se ha dedicado a la conducción, pues es evidente que los productores ya son conscientes que sus mejores épocas ya pasaron. Pero aún así, Araiza insiste en que está en la mejor etapa de su vida. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo borlote.